Música Muy buenos días, bienvenidos a Vivema. Las droguerías CAFAM se posicionan a nivel nacional como una de las cadenas de medicamentos más importantes del país, gracias a la atención de calidad y a los mejores precios del mercado. Papá, has hecho de mí una ganadora. No fue fácil, pero lo logré gracias a ti. Me enseñaste a perseguir mis sueños. Me apoyaste en cada momento de mi vida para que no diera pasos en falso. Me levantaste una y otra vez. Hice todo para hacerla mejor. Y me esforcé al máximo para que te sintieras orgulloso. En la carrera de mi vida, tú eres el verdadero campeón. Gracias por todo lo que haces por mí. Te quiero, papá. Recuerden que pueden encontrar las droguerías CAFAM en diferentes puntos de Colombia y a través del servicio a domicilio. ¡Feliz día para todos! ¡Pipresía acaba! ¡Feliz día para después! ¡Gracias! ¡Gracias!